La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en la sexualidad femenina. Las psicoanalistas del Grupo Cero, Clemence Lunís, Laura López y Elena Trojillo. Muy buenas a todos. Muy buenas. Aquí estamos y saben ustedes que tenemos historia, es decir, que no tenemos Alzheimer, que están los libros, que podemos consultarlos, que la historia no la estamos haciendo nosotros, que nosotros formamos parte de ese engranaje y por eso retomar, personajes históricos que han hecho posible, que han participado en los logros sociales de la cultura y de la educación en los cuales las mujeres de nuestro siglo podemos disfrutar y podemos beneficiarnos, lo creemos muy importante. Y hoy Laura nos va a traer información sobre un personaje con un nombre muy español. Laura, muy bien. Os he traído a Catalina la Grande, que es Catalina II de Rusia. Gobernó durante los años 1729 y 1796. Bueno, gobernó su vida y... Es decir, que deja de gobernar cuando se muere. Sí. Bueno, Catalina la Grande estaba casada con Pedro III, que era un hombre, pues era alcohólico, decían que era poco inteligente, que tenía aires de locura y no se ganó el apoyo del pueblo. Bueno, entonces fue algo impactante, ¿no? Una mujer de aquella época que, apoyada por el ejército y la nobleza, dio un golpe de estado a su propio marido, ¿no? Y se proclamó ella, pues, Catalina II de Rusia. Emperatriz. Emperatriz de Rusia. Es decir, que en esta época debía estar el Tsar, ¿no? No lo sé, pero digo, porque por un lado el hombre se le llamaba el Tsar, y a la mujer del Tsar, o a la que gobernaba, era emperatriz. Bueno, no sé. Bueno, Pedro II, III, perdón, ya se quedó menos que II, porque fue a un lugar tranquilo, y finalmente fue asesinado. Y muchos hicieron... culparon, ¿no? De alguna manera no estuvo descubierto del todo, pero culparon a Catalina, que fue ella la que lo asesinó. Fue criticada, Catalina, durante toda la historia, entre otras cosas, por su larga lista de amantes. Siempre se mezcla la sexualidad cuando está la mujer en juego en el poder. Claro, para el hombre es un logro, realmente. El hombre que tuvo muchas amantes, que macho, que macho. Pero, claro, a la... Sí, pero ella fue muy criticada, incluso por sus relaciones sexuales, por la manera de entender la sexualidad. Decían que era un poco perversa, que tenía juguetes sexuales, ¿no? Fue una persona muy criticada en ese ámbito. Fue representante del despotismo ilustrado y, bueno, hizo un... se le llama la grande porque hizo una incansable tarea de reforma en el imperio. Se preocupó por la creación de centros educativos y asistenciales. Fundó el Instituto Smolny, que es para la educación de las jóvenes. Suprimió la tortura. Afianzó la tolerancia religiosa, que había vuelto a resentirse después de la muerte de Pedro el Grande, y sometió a la Iglesia Ortodoxa y al Estado y fomentó la educación con la creación de escuelas y academias. Aunque la Iglesia siempre intentó frenar ese desarrollo, fijaros, ¿eh? No se olvidó de la educación de la mujer. Fundó escuelas para niñas, levantó hospitales, mejoró la sanidad y demostró la inocuidad de las vacunas. Fue la segunda persona en Rusia que se vacunó contra la viruela. En lo económico, también hizo reforma muy importante porque alertó el comercio poniendo fin a las restricciones y promovió el asentamiento de población a zonas poco pobladas. Para superar las dificultades financieras, secularizó las tierras de la Iglesia y fundó en 1765 la Sociedad Libre de Estudios Económicos para potenciar la agricultura, la industria, la minería. Introdujo el papel moneda y creó entidades bancarias. Auspicio a la fundación de más de 3.000 talleres manufactureros. De ellas decían que era una mujer inteligente, enigmática, intrigante, culta, implacable y muy amiga del pensador francés Voltaire. Era lectora, escritora, patrona de las artes, apasionada de la ilustración. Sí, y ha pasado a la historia por expandir y modernizar el imperio ruso durante su reinado. La mujer de Estudios Económicos se le llamaba Sarina. Ah, Sarina. Sí, por eso se la llama también la Grande, porque hizo una labor de expansión enorme del imperio ruso. Claro, estuvo el gobierno 34 años, tuvo tiempo para reformar, que realmente con una cantidad de años así, realmente reforman. ¿Y qué quiere reformar? Por supuesto, porque nosotros, por suerte que... No desideas, por favor. Lo que me llamó la atención es el epitafio que ella se mandó construir, que se mandó escribir, que dice así. Aquí yace Catalina II. En 1740 vino a Rusia para contraer matrimonio con Pedro III. A los 14 años tomó la triple resolución de complacer a su esposo, a Isabel I y a la nación. Hizo cuanto pudo por conseguirlo. 18 años de soledad y tedio la llevaron a leer numerosos libros. Cuando subió al trono de Rusia, trató de hacer a sus súditos felices, libres y prósperos. Perdonó fácilmente y no odiaba a nadie. Era indulgente, de carácter ligero y alegre, y abrigaba sinceras convicciones republicanas. Tuvo amigos. El trabajo le fue fácil. Amó la sociedad y las artes. Eso es lo que pone en su epitafio. Claro, como tiene que ser un epitafio escrito por otra persona, casi. Es decir, que fue todo bien, que está bien. Es un pequeño resumen curricular. Lo que me llama la atención de la información que he ido recabando de esta mujer, porque hablan de Catalina la Grande, de cómo era criticada por eso, cómo se menciona más la cuestión de los amantes, de la sexualidad, que realmente cómo fue la figura de esta mujer. Tanto económica como social. Tiene que ver, tenemos las luces. Ella también colaboró para la expansión del Hermitage. Ese gran museo ruso, pero también habrá que ver las sombras, porque todo el ejercicio del poder en aquel tiempo estaba basado en la limitación de la libertad y el desarrollo de muchísimas personas. Es decir, que nosotros también, gracias a la existencia de mujeres que han podido desarrollar su acción, tenemos que ir tomando también una posición política diferente frente a la relación con las personas. Es decir, si siempre va a haber un poderoso que para tener su poder o mantener su poder va a pisotear a un mayor número de gente posible, no podemos estar de acuerdo con eso. Es decir, tenemos que pensar que el desarrollo de las personas y del poder tiene que tener en cuenta, bueno, el beneficio de la mayoría de las personas o de la población. Que cada uno a través del trabajo, como dice la sociedad de justas, el trabajo es un don, pues que sea un don. Es decir, que las personas puedan tener la capacidad de autorrealización, de subsistencia, de condiciones de vida en las cuales exista esa posibilidad de la educación, del desarrollo cultural, del desarrollo de las artes. Tenemos que ir hacia eso, de que la cultura no sea solo de unos pocos. Porque hubo desarrollo cultural ahí, sí, pero tiene que no ser una base solo de la riqueza. Claro, pero que el desarrollo fue principalmente para los ricos, que no llegó mucho al pueblo, pero bueno, que hay que empezar con alguien, por lo menos. Como dice, amenaza a cultura también para los ricos. Así que muchas veces los ricos, por ser ricos, ya les basta y no llegan a la cultura, que ahí el trabajo que ella hizo. También cuenta la anécdota que dice que para introducir la vacunación, ella dio ejemplos siendo la primera en hacerlo. Es decir, que había también esos ejemplos un poco didácticos para el pueblo. Es decir, empiezo como yo la cuchara y verás que no está envenenada la comida. Porque es interesante tomar la perspectiva histórica para que podamos también darnos cuenta de que las cosas han cambiado afortunadamente, de que ahora mismo nuestras condiciones de vida son mucho mejores que antes. Pero también desmontar esa atribución que tenemos de que el dinero es el que da la felicidad. Porque, por ejemplo, el otro día recuerdo que vi una película que hablaba de esa sociedad burguesa de una época similar, el siglo XVIII, creo que era en Gran Bretaña, donde todo estaba sometido a esa doble moral, donde el hombre podía tener sus amantes y eso era lo normal. Y la mujer, si se planteaba una opción diferente al sometimiento al marido y ese maltrato y degradación, que muchos maridos en aquel entonces mostraban hacia sus esposas, ya que eran matrimonios de conveniencia. Aquí incluso Catalina dice, vine a cumplir con este matrimonio una función social que me estaba encomentada, pero era tremendamente infeliz. Pudo construir algo de felicidad para ella a través de ese ejercicio del poder, del poder modificar algo. Y ahí se desvinculó de ese sometimiento a esa entrega, a esa nueva familia. Y en esa película se veía una gran infelicidad en los dos protagonistas, en el sentido de que esa apariencia les impedía desarrollar sus propios afectos. Porque estaban condenados a lo que la sociedad esperaba de ese matrimonio, pero no a lo que esperaba cada una de sus tendencias vitales. Es decir, ella amaba a otro señor y él amaba a otra señora. Y no podían conjugar esos amores con la familia que habían fundado y con la cual estaban sometidos a seguir trabajando para el mantenimiento de esa riqueza, de esa estirpe, al fin y al cabo. Bueno, pero siempre hay excepciones, ¿no? Porque cuentan también de Catalina, que se saltó la moral y que ella a los sesenta y pico de años tenía un amante de cuarenta años menos que ella. Bueno. Es decir, que también pudo vivir más allá, supongo que por el lugar que ocupaba dentro de... Hay otra anécdota que yo, mirando también estos días, hablaban de que tenía una habitación erótica o algo así, donde todos los elementos o le gustaba coleccionar elementos decorativos relacionados con la sexualidad. Y bueno, es una muestra más de su amor al arte, ¿no? Es una gran coleccionista, Catalina, de arte, pero donde estaba presente también ese icono de la sexualidad en la manifestación artística, ¿no? Que muchas otras tendencias morales llevadas al arte lo han totalmente coartado o censurado. Bueno, muy interesante, Catalina, la grande. Así que si queremos, podemos ir investigando. Seguramente habrá una película sobre esa figura, segurísimo. Y que más informaciones sobre el personaje de esa mujer que tuvo cojones, para decirlo. Así que son personajes importantes que también habría que ver si realmente lo que hizo, como a veces lo hemos abordado un poco, que esas mujeres no son del todo mujeres, sino son como un hombre en el lugar del poder, como si el poder solamente pudiese ser un puesto masculino. Entonces que desaparece la feminidad de la mujer y aparece ahí en el lugar del poder y ella actúa como un hombre. Afortunadamente cada vez hay más escritos, más literatura, que va construyendo perfiles de mujer, en los cuales no solo la mujer es ese objeto sexual o esa enamorada del amor, sino una mujer con ambiciones, con capacidad de trabajo, con capacidad de reunir a otras personas en torno a sus proyectos. Y se van construyendo historias de mujeres que lejos de ser machos, son féminas, con todo ese atractivo de la sexualidad femenina, pero que también pueden pactar con otros humanos y desarrollarse a través del trabajo. Porque a veces eso no ha estado muy unido en la historia femenina. O eras un macho y podías hacer como los machos, pero matando a esa feminidad, esa delicadeza, ese amor a otras mujeres y ese amor o cuidado a otro semejante. O esa mujercita que solo sabía hacer el amor, como dice el poeta. Y hay que ir construyendo perfiles de mujer novedosos, diferentes. A por ello. A por ello. Bueno. Vamos allá. Nuestro correo electrónico. Y por eso es importante esta sección de la historia, para saber qué otras personas, qué otras mujeres han hecho la historia, cómo han trabajado, cómo han vivido, y poder producir otra mujer diferente. Lasexualidadfemeninaradio.com Lasexualidadfemeninaradio.com Y Laura, si te quieren llamar, ¿dónde llaman? Al teléfono 610-86-53-55. Y si nos quieren llamar a Madrid, el 915596-436. Tienen todos los programas de la sexualidad femenina en iVoox y en YouTube para que los vuelvan a escuchar. Muy bien. Seguimos el próximo día. Un abrazo a todos. Adiós. Muy bien. Chao, chao. Un abrazo. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Radiotentación. Con Servicios Lunis, aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Para facilitar el aprendizaje. Eso quiere decir ahorrar en el costo y ganar tiempo. Aprender bien y rápido. Me ha ayudado mucho mejor a mi francés. En los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. Los diálogos, los debates creados en clases, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. En cambio, las clases de inglés que hacemos en Servicios Lunis son muy interesantes porque te motiva mucho, hacemos cosas que nos gustan, te mantiene siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender, de hacer cada día un poquito más y la verdad que estoy muy contenta. Solo puedo definir de estas clases con ellas con tres palabras que resuenan en mí. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!